Música 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 Se dice que el que fue el que contenían una riña No, no, no Entonces, pues que fue el que pasó? Que fue lo que soy, yo no soy, yo no soy Me vivenido Y yo no soy, yo no soy Mi mamá Sí, nosotros siempre estamos ahí, en el ambiente Esos muchachos tienen ya más de tres meses En ese problema Antes de anoche, yo estaba trabajando Y trabajo en el siglo y trabajo en salud pública También, soy yo analista Y La niña me llama a las doce de la noche Que quería hacer una deligencia conmigo temprano Yo digo que fue deligencia, me dice que vamos a poner la tela Y yo digo que es lo que pasa? Los muchachos fueron y le llegaron tiros Dos tiros, me voy dando caquillos, cogimos para el cuartel Me dijeron que no podían coger la querella Porque ella era menor y que yo no estaba en la casa Porque está bien Que fueran los que estaban en la casa, que era mi otro hijo Y... porque aparentemente Era el que tenía problemas Entonces Mi hijo estaba trabajando Llega a las ocho de la noche Trabajar No podía coger la querella esa hora para la fiscalía Y hoy pasó lo que pasó Pasan el día entero mandándole mensajes, mandándole fotos Las pistolas no son de mentira Mírenlo bien Y ahí pasó Desde las ocho de la noche están dándonos citas Que van para allá, que van para allá, que van para allá Hasta que llegaron Nos citaron tres veces O sea que ellos tiraron un tiro ahí Ahí siempre hay un grupo Siempre hay un grupo Habían niños de un año Habían mujeres embarazadas Habían dos de seis, de ocho Más nosotros Este gordito iba en un motor Que iba llegando Y le dieron por atrás Iba cruzando el par Le dieron a él Y el otro estaba con nosotros ahí en el bus Entrando Porque ellos hasta se cayó uno Pensaron que... O sea, nosotros pensaron que Bueno, chocaron ahí Nos entran a tiro de una vez sin preguntar ¿Los vicarianos quisieron acertarle a la querella? No, no, no Dijeron que no Que tenía que ir mi otro hijo Porque ellos le habían dado una galleta anterior al hijo mío Y supuestamente por él era el problema ¿Cómo se llaman los heridos, mi hija? Hay uno que se llama Brelli Otro se llama Teori Otro se llama Keo O sea, son tres Son tres Hay uno que está rechinado Hay uno que nada más está rechinado ahí Pero hay uno que está herido por ahí Por una chica Y otro por aquí y por ahí Y otro por aquí Voy a ver y otro por aquí Y otro por aquí Lo que está pasando ¿O sea, su course? Gracias.